El Ángel María, con mucha alegría, esperaba al niño nuestro salvador María, con mucha alegría, esperaba al niño nuestro salvador Y llegó el día, y nació el Mesías, el niño anhelado, el hijo de Dios Y llegó el día, y nació el Mesías, el niño anhelado, el hijo de Dios El Ángel, le dijo a María, que recibiría al hijo de Dios El Ángel, le dijo a María, que recibiría al hijo de Dios María, con mucha alegría, esperaba al niño nuestro salvador María, con mucha alegría, esperaba al niño nuestro salvador Y llegó el día, y nació el Mesías, el niño anhelado, el hijo de Dios Y llegó el día, y nació el Mesías, el niño anhelado, el hijo de Dios Ay Dios mío, mijo, mira, que bueno que llegó la Navidad Me encanta esa comida, rocitos con cantules, lechocitos, cuajitos, tembleques Todas esas cosas ricas, pero recuerda, mijo, mira, Jesucristo en la Navidad Y llegó el día, y nació el Mesías, el niño anhelado, el hijo de Dios Y llegó el día, y nació el Mesías, el niño anhelado, el hijo de Dios Cántale hermano, canta con amor, que ese niño hermoso es tu salvador Cántale hermano, canta con amor, que ese niño hermoso es tu salvador Cántale hermano, canta con amor, que ese niño hermoso es tu salvador Cántale hermano, canta con amor, que ese niño hermoso es tu salvador Cántale hermano, canta con amor, que ese niño hermoso es tu salvador Cántale hermano, canta con amor, que ese niño hermoso es tu salvador Cántale hermano, canta con amor, que ese niño hermoso es tu salvador Cántale hermano, canta con amor, que ese niño hermoso es tu salvador Cántale hermano, canta con amor, que ese niño hermoso es tu salvador Cántale hermano, canta con amor, que ese niño hermoso es tu salvador Cántale hermano, canta con amor, que ese niño hermoso es tu salvador